Música Hemos venido acá por especial disposición de la Presidenta de la República para ver en terreno la situación que afecta a la zona que rodea al pueblo de Capillo Quisiera destacar el hecho de que la evacuación oportuna a cargo de las autoridades en la región permitió evitar la pérdida de vidas No tenemos hasta ahora reportes de desgracias personales que lamentar lo cual ha sido la prioridad fundamental del gobierno en la gestión de este tipo de desastres que ha estado afectando el país durante el verano Música 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 Música